No va a extender mucho porque así luego siempre mantenemos un diálogo que creo que es un poco más a menos para todos. Creo que el balance deportivo ha sido positivo, ¿no? Para nosotros, nuestro objetivo era, teníamos dos objetivos deportivos principales, que era el salvar la categoría, el conseguir, además de salvar la categoría, lo encuadro en el mismo objetivo, bueno, pues intentar estar en una zona media tranquila, en ese sentido lo hemos conseguido, y luego, pues al igual que siempre, intentar que, bueno, ir rejuveneciendo el equipo, que vaya habiendo aportaciones de jugadores de la casa, de jugadores de aquí, y yo creo que, bueno, también ha sido positivo, ¿no? Deportivamente hemos estado en la zona media de la tabla, con opciones de llegar al sexto, luego, como digo antes, pues hasta hablaremos de un diálogo, ¿no? De las cosas buenas, menos buenas, lo más positivo, lo más nativo, pero como niñas generales creo que el deportivo ha estado cumplido, y luego, pues en lo deportivo, en cuanto a la formación, pues también hay que estar contentos, ¿no? Porque tenemos varios puestos cubiertos con gente de la casa, ¿no? Yo creo que este año se ha asentado muy bien en la categoría, pues en lo que es el extremo izquierdo, el extremo derecho también, también hemos tenido una grandísima aportación en el pivote, no hace falta que diga nombres porque vosotros no lo sabéis, ¿eh? En el extremo izquierdo, extremo derecho, en el pivote, en la portugía yo creo que era muy difícil hacer sustituir a Matías Huls, y tenemos un jugador como Alejandro Capón, que, bueno, no es que sea de la casa, pero ha venido tan joven y lleva tantos años trabajando aquí, que él se siente como la casa, ¿no? Yo creo que nosotros lo sentimos como si fuese de la casa, la sociedad en general también lo siente como de la casa, y lo más importante es que él también se siente como jugador de aquí, como jugador que se ha formado aquí, jugador que ha tomado la alternativa y jugador que ha tenido muchísimos minutos. También hay sorpresas, ¿dónde hay sorpresas, no? En unos puestos específicos donde habitualmente no se suelen dar, ¿no? Yo creo que las aportaciones de jugadores de aquí, jugadores navarros, como Cristian Martínez, donde ha tenido mucho protagonismo, muchísimo protagonismo en defensa, y en último tercio de la liga también en ataque, también es de reseñalar, ¿no? Luego tendríamos, bueno, pues este jugador navarro, creado aquí, creado en San Antonio, que ha venido, ha jugado también en el puesto central, ha tenido una labor muy importante haciendo las rotaciones a un puesto tan importante como es el central en ataque y unas labores defensivas muy, muy a reseñar en distintos puestos específicos. Y luego, pues en el lateral derecho tenemos a un jugador que también ha estado en la cantera aquí, no es un jugador navarro, pero es un jugador joven, como es Javier Borramán, donde ya el año pasado dio un paso firme en hacerse con la categoría y este año creo que lo ha conseguido, ¿no? Por lo tanto, el objetivo deportivo, el objetivo de en qué puesto de la tabla estamos, creo que todos seamos conscientes y yo creo que en lo que es la formación también hay que reseñar esto, que estos puestos titulares están comandados por toda esta gente que estoy diciendo y luego, bueno, pues la aparición más que esporádica de muchos jugadores del equipo del filial, ¿no? Yo creo que ha sido en ese sentido muy positivo y, bueno, pues creo que eso nos da cierta tranquilidad a pesar de lo que ha comentado Javier, ¿no? De las dificultades para pagar el presupuesto, las dificultades para afrontar el año que viene, bueno, pues tener este grupo de gente joven con intenciones de continuar aquí, veremos cómo se van dando las negociaciones, pero nos da cierta tranquilidad para poder...